¡Buenos días, Clavero! ¡Buenos días, pirata! ¿Qué pasa? ¡Buenos días, banda! ¡Buenos días! ¿Qué te pasa? Que vienes ahí chistazo. Pues nada, que el micro estaba en otra mesa y yo iba a empezar a hablar aquí sin micro. Sí, ¿no? Hombre, moceo bastante, lo mismo lo pillan, pero... ¡Ay, sí, seguro! Me lo tengo Raquel, pero he estado en la otra mesa. Bueno, es que estoy un poco desubicado. Sabéis que he estado en un crucero y claro, he tenido que ir en avión, luego el tren, luego el barco, y estoy un poco atontado, ¿eh? Bueno, crucero de Heineken, en el Mar del Norte, rumbo a la diversión, era el eslogan. Rumbo a la diversión. Y luego la gente venía cabreada cuando llegué porque venían de una excursión de brujas, se habían mojado mogollón. Me llevaban la excursión Nacho Vidal porque venía todo el mundo húmedo, pero venían protestando todos los españoles. ¡Jolín, qué frío! ¡Jolín, qué llueve! Digo, estamos en el Mar del Norte en noviembre y yo no sé qué esperabais entre tiempo. ¡Ay, no sé, iros a la manga! Claro, no. Dice, bueno, a mí lo que me fastidia es que en España hay 25 grados. Estoy aquí como un tonto en el Mar del Norte. Pero estaban contentos porque el barco era guapísimo. Se llamaba Nauvillia. Nauvillia. Digo, se tendría que haber llamado Jordi Puyol porque me dijeron que atracaba tres o cuatro veces al año en Barcelona. O clavao. Bueno, el caso es que ellos estaban contentos porque el barco volaba mucho y tenían la pulserita del todo incluido. Claro, 5.000 pasajeros a bordo, 600 españoles, más de 74 idiomas. Pues lo único que se oía por encima del murmullo era coge otra que es gratis. Claro, y en español correcto, además. Me dijeron que haya más de 74 nacionalidades. Pues tú todo el rato, coge otra que es gratis. A los tres españoles que había. Me dice el capitán, si las excursiones a tierra las hacemos por los españoles para que se bajen un rato. A ver si se pierde alguno. Se me están comiendo el pladur. Qué gratis. Una señora mordiendo a un cabarero. Dice, ¿qué haces, señora? Dijiste que de postre había filipinos. Ya que voy. Pero que te venían con comida en las manos a hacerte chistes. Dice, ¿en qué parte estamos del barco? Digo, en la popa. Dice, ¿popa adentro? Ahí va la gente con su flotador individual. Todo el mundo llevaba el suyo. Digo, si nos hundimos, aquí te dicen tiraros a los botes y se tiraron a los de mayonesa. Es que no veían otra cosa. Digo, lo mismo le van el ancla y está garrapiñado. No ven otra cosa. ¿Qué te has traído de brujas? Digo, croquetas. Y yo no vi otra cosa. Miraras para donde miraras había un bar. Digo, coño, estoy entendiendo ahora lo de rumbo a la diversión. Rumbo a la diversión. Se llama MSC, el barco. ¿Sabes lo que significa, no? Me casi comen. Me casi comen. Se levantaba hasta el parche el capitán y decía, madre mía, madre mía. Es que daba igual. El barco era muy guapo, pero ¿a quién le importaba? Le decías, tiene 40 metros de eslora. Y te decían, es lora de comer. Es lora de comer. 40 metros de manga, de manga pastelera era lo que tenía. Vavor era como habían hecho los mejillones y estribor lo que tenían que hacer para hacer la digestión de esas bajadas porque no podían más. Y eso que el crucero estaba bien planteado porque embarcabas en Bruselas y te bajabas en Ásterdam. O sea, que joder, empezabas con las coles de Bruselas y acababas con la hierba de Ásterdam. Yo te digo que no cabe duda que Heineken piensa en verde. ¿Verdad? ¡Rumbo a la diversión!